Bueno, en las últimas horas fueron detectados por unidades de la Armada Nacional conformadas por una patrullera de mar y unidades de guardacosta de la estación de Guardacosta Surabá, tres embarcaciones, las cuales transportaban personal de inmigrante de nacionalidad cubana, de Haití, Camerún y de Cuba. ¿Cuántos inmigrantes en total fueron allá? En total fueron 41 migrantes, de los cuales 24 son de nacionalidad cubana, uno de nacionalidad de Haití y 14, perdón, 14 de Gana y dos de Camerún. Bueno, en los patrullajes normales que viene desarrollando la Armada y como lo mencioné con anterioridad, a través de una patrullera de mar y unidades de guardacosta, fueron detectados tres lanchas, en las cuales pues estas no observaban las medidas de seguridad, en primera instancia pues fueron abordadas por la unidad de guardacostas, descubriendo, detectando pues este personal que efectuaba tránsito sin las medidas de seguridad, no llevaban chalecos salvavidas, estaban transportando embarcaciones que no cumplen con las normas de seguridad para la navegación en el Golfo y de esta forma fue que se pudo detectar este personal. ¿Entendemos que hubo capturados por estos dos lanchas? Sí señor, seis capturados, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Bueno, como les había manifestado, pues ellos vienen haciendo una travesía desde Ecuador, llegan acá a la región, a Turbo, ellos zarparon desde Necoclí y se dirigían hacia Estados Unidos, el objetivo de ellos es llegar a Estados Unidos, atravesar pues toda Centroamérica hasta poder llegar a Estados Unidos.